Para nosotros esta mañana es muy, muy significativa, ya que como universidad daremos un salto muy importante en términos de nuestra infraestructura. Yo quiero agradecer a Escuelas al Cien, al Programa Federal de Escuelas al Cien, este recurso tan importante que está haciendo llegar a nuestro Estado, a nuestro Secretario de Educación, Pablo Cuarón, a nuestro Director de ICHIFE, Rodolfo Bermejo, que han sido tan entusiastas para impulsar esta universidad y darle las gracias, señor Gobernador, por todo el apoyo que hemos estado recibiendo de su parte. En esta Administración, la Open Edge ha respondido al reto que se le ha propuesto, pues no solo ha continuado su labor de profesionalización docente, sino que se ha abierto a contribuir en aquellos sectores que requieren capacitación en temas de educación, especialmente aquellos que atienden a los más vulnerados. En cuanto a esta infraestructura y en cuanto a esta inversión, es muy importante para una sola institución. Pero, tanto o más importante es el esfuerzo, la dedicación, el compromiso que se esté realizando hacia adentro de instituciones como Open Edge, para mejorar la calidad en los aprendizajes, para formar mejor a los formadores de nuestros niños, niñas y jóvenes chihuahuenses. Porque la UPN es, para los chihuahuenses, una oferta académica de enorme calidad, inclusiva, con gran sentido social, que contribuye a la formación de los mejores profesionales de la educación en el país. Y hoy arrancamos este importante programa de obra de infraestructura en los 11 campus de la UPN, como ya bien se ha informado, por una inversión de 105 millones de pesos, que se derivan del programa Escuelas al 100, así como de 12 millones 632 mil pesos de recursos propios de la UPN. Estas obras que se ejecutan a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, a través del crédito federal, que subsidia el programa de Escuelas al 100, y que por supuesto pagamos las entidades federativas a través de participaciones de forma anual.